Buenos días, bienvenidas y bienvenidos al Paseo por la Ciencia de Córdoba, una feria de la ciencia que es sin duda un referente cultural y educativo de toda la provincia. Paseo por la Ciencia nació como un espacio de encuentro de cordobeses y cordobesas de todas las edades con las ciencias, un espacio en el que se puede disfrutar de experiencias prácticas diseñadas y realizadas por alumnos y profesores de diferentes centros educativos de toda la provincia y en las que colaboran también los investigadores. Aunque tienen su ADN en la calle, este año la feria de la ciencia de Córdoba será virtual en la plataforma que ha facilitado Fundación Descubre y la vamos a poder disfrutar con toda la intensidad. A pesar de la excepcional situación que nos ha traído en los últimos años la COVID, en 2022 se van a celebrar las 13 ferias de la ciencia que integran la red y va a ser posible por el intenso trabajo del alumnado y del profesorado y por el apoyo de entidades como la Junta Andalucía, la propia Fundación Descubre, los ayuntamientos como el de Córdoba y las universidades y centros de investigación. Hay ferias que este año han optado por el formato virtual, otras por el presencial y algunas también por el formato bimodal. Entre las 13 ferias de la ciencia de Andalucía vamos a llegar a más de 115.000 personas, entrevistantes, alumnos, docentes e investigadores, un buen número. Estos días acercaremos la cultura científica en la sociedad cordobesa de la mano de los jóvenes, de los chicos y de las chicas que hoy estudian en las escuelas, en los institutos y que si así lo quieren en unos años serán también los investigadores y las investigadoras que tanto necesitamos. Desde la Fundación Descubre y en nombre de nuestra presidenta Rosa María Ríos os deseamos una buena feria.